¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? Me han dicho que eres la mejor guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza un día más vuestro programa favorito, el Club Chiquiocho. Hoy comenzamos el capítulo que nos toca yéndonos hasta el Instituto Politécnico Cristo Rey. Allí nos vamos a colar en una clase de educación infantil en la que el profe no sabe hablar español. Les habla todo, todo en inglés. Y los peques contestan, ¿eh? Y después nos vamos a ir a practicar un deporte que los que sois fans de Harry Potter os va a encantar y os va a sonar un montón. Ahora lo vamos a descubrir. Y para terminar, estos chicos del Instituto Politécnico Cristo Rey nos van a enseñar cómo manejan el croma para trabajar en el cole. Sí, sí, un croma, lo que utilizamos en la tele. Ya veréis qué espabilados son todos estos alumnos del Instituto Politécnico Cristo Rey. Hola, somos Jimena y Joel y estamos en el Instituto Politécnico Cristo Rey. Y aquí es donde empieza la magia. Venid, venid, que aquí hay un profe que habla en inglés. A triangle ends, have three sides. One, two, three. I am a triangle, but now I want to be a rectangle, baby. Amigos, we are going to go on with the sound. Qua, 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 qua. Qua? Qua, 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 qua. For quezo, exactly. En español, you have queso, but in English, the qua, qua sounds a bit different. You know, you remember that there's always qua, quas, friends, so it always goes qua, qua. Peter trabaja de forma individual los sonidos y enseña a leer y a escribir en inglés. Oye, me han dicho que tu profe, Peter, no habla español. ¿Solo habla inglés? Sí. Pero ¿y eso no es un poco difícil tener un profe que solo habla inglés? ¿No? No. ¿Y cómo habláis con él? Eh, en inglés. ¿Y cómo sabéis inglés ya? Yo sí. ¿Ya sabéis cuántos años tenéis? Yo seis, yo cinco. ¿Y con cinco y seis años sois capaces de entenderos con vuestro profe en inglés? Sí. ¿Y qué hacéis en esta clase, por ejemplo? Cuéntame, Sergio. Pues, pues, podemos jugar, hacer dibujos. En educación física, nuestro profesor nos ha propuesto crear un nuevo deporte. Hemos añadido al deporte, llamado FUIDIC, sacado de los libros de Harry Potter, le hemos introducido un dron y varias normas nuevas. Somos el primer colegio que juega con un dron en este deporte. Ahora estamos con tercero de primaria y no juegan nada mal. Ellos os explicarán lo que hacen. El Quidditch ha salido en muchas películas de Harry Potter y nosotros, como una actividad nueva, hemos querido introducirlo en educación física, pero para darle como un lado de cara, hemos utilizado un dron. Y la verdad es que es muy divertido e interesante. Oye, me han dicho que eres un chaser. ¿Eso qué es? Un, como para meter goles en los aros del equipo contrario. ¿Y por qué llevas una cinta blanca en la cabeza? Porque es para diferenciarnos de lo que te dirá la chica de azul. Hola, Andrea. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué llevas una red? ¿La vas a pescar? No, bueno, pues nosotros utilizamos la red para cuando salga el dron, que va a salir dentro de unos minutos, pues nosotros debemos de coger la red e intentar coger al dron. Entonces ganaremos más puntos. ¿Para qué usáis un dron? ¿Qué significa esta pelota que tienes en la mano? Pues si me lo cogen, se acaba esa parte y si es la segunda parte, el partido. ¿Y quién te lo coge? Los que tienen las redes. ¿Qué hacéis cuando hay un conflicto? ¿Y qué es un conflicto en este juego? A ver, nosotros pitamos dos veces y ellos ya saben que el stick hay que bajarle al suelo. Entonces los árbitros miramos a ver lo que pasa y cuando ya está solucionado volvemos a dar dos pitidos y sigue el juego. Yo soy bitter y debemos de, con el balón, tenemos que dar a las personas que tienen el balón de voleibol, entonces tendrán que hacer drop, saltarán en el balón y hasta que no toquen el dron no pueden volver a jugar. Pues yo relleno todas las faltas que hacen, todos los goles y todos los puntos que consigue el piloto. ¿Y es difícil tu trabajo? Un poco. ¿Por qué? Porque a veces se te pone alguien delante y no lo ves. ¿Sabéis lo que son cromas? Es una técnica utilizada para la tele que usamos en este colegio. Pasad, pasad, veamos lo que están tramando. Pues estamos haciendo un proyecto solidario de Etiopía. Ian, ¿qué es eso de Etiopía? Es que no te acuerdas. La verdad, no mucho. Pues ven a la tele verde y te lo enseño. ¿Estáis listos? Sí. ¡Adiós, Cristo Rey! Mira, ese es el campo de refugiados. Ahora, mira los mercados. Mira, juegan como nosotros a la comba. Ahora, miran como bajan agua. Mira, ahí aprenden como nosotros. Ahora, mira como gana. Esta tela verde que está aquí puesta, ¿cómo se llama? ¿Me lo sabéis decir? ¿Qué es esto? Un croma. Muy bien. Y sabíais que esto lo utilizamos en la tele para algunas cosas. ¿Lo sabías, Luis? Sí. Anda, claro que sí. Oye, ¿qué os parece esto del croma? Que es súper chulo. Sí. Porque parece, por ejemplo, que estás en Etiopía y resulta que estás aquí en el cole. Sí. ¿Nos puedes poner algún animal para que podamos ver de Etiopía? ¡Hala, qué grande es! Y aquí termina nuestra visita por el Instituto Politécnico Cristo Rey. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Y después de este recorrido por el Instituto Politécnico Cristo Rey nos vamos a ir hasta las cocinas con nuestra amiga María Arias. Ella ya ha estado presente en el Club Chiqui 8 durante varios programas y hoy nos va a enseñar a cocinar una de sus recetas favoritas y seguro que a vosotros también os gusta porque yo sé que a todos os gusta mucho la pasta. Pues tomad buena nota porque ahora vamos a aprender a cocinar macarrones a la matrichiana. Hola a todos, hoy voy a cocinar macarrones a la matrichiana. He elegido un plato de pasta porque a todos los niños nos gusta. Esta receta la tengo mucho cariño porque mi madrina Muñi los hace muy buenos. Y bueno, pues aquí tenemos todos los ingredientes. Son los macarrones que más o menos pues un cuarto y un poco más. Este es el tomate que vamos a utilizar, este es el bacon y la cayena. La cayena es un tipo de guindilla que le da un sabor así como picante. Y esta es la cebolla. En una cazuela ponemos agua. Hasta la mitad más o menos. Y este agua lo que vamos a hacer es ponerlo a fluir. Ahora que ya está empezando a haber burbujitas, echamos nuestros macarrones. Mientras se hacen los macarrones, lo que hacemos es cortar la cebolla y elaborarlo todo. Se remueve para que no se pegue. Ahora cortamos la cebolla, lo cortamos pequeñito. Primero se corta en láminas. Y luego ya lo troceamos. Cogemos la sartén y lo ponemos al fuego. Y echamos el aceite. En nuestra fuente ya tenemos la cebolla cortada. Ahora lo vamos a echar en la sartén. Ahora echamos la cayena. Vosotros lo podéis echar cuando queráis. Antes de echar la cebolla o después, como yo he hecho. Lo dejamos ahí. Tiene que coger el sabor el aceite de la cayena. Y tiene que ponerse tostadita. Ahora echamos el bacon. Y lo removemos para que se junte con la cebolla. Les dejamos ahí que se hagan un poco. Ahora que ya están los macarrones, habría que escurrirlos. Pero cuidado que no os queméis. Porque al ser metal, pues os podéis quemar. Ahora que ya están los macarrones bien escurridos, lo ponemos en la cazuela. Por si se nos ha quedado un poco de agua y eso, que suelte todo el agua. Y echamos los macarrones con la mezcla de bacon y cebolla. Lo removemos. Le tenemos que dejar un poco para que coja el sabor del bacon y la cebolla. Con mucho cuidado de que no se lo rompa, lo ponemos al centro. Aquí tenemos el tomate para echarlo en los macarrones. Ya está. Aquí tenemos nuestros macarrones. También vosotros les podéis poner queso gratinado, bueno, lo que queráis. Y ya estaría la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y no abandonamos del todo la cocina después de esta receta que nos ha hecho nuestra amiga María. Porque ahora vamos a aprender a hacer nuestro propio queso. Sí, sí, la cosa va hoy de comida en el Club Chiquiocho. Nos vamos a ir hasta la granja escuela Las Cortas de Blas. Y allí vamos a repasar cuáles son todos los pasos, todos los procesos que se siguen para hacer queso. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Queso. Queso, ¿y qué más? Leche y yogures. No, leche no. Y yogures. ¿Quién hace la leche? Las ovejas. En nuestro caso la leche la hacen las ovejas. Yo no hago leche. Yo la transformo en otras cosas. La leche llega aquí a la quesería, entra por esa puerta y la metemos aquí. Esto es una cuba. Esto es una cuba de quesería. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a hacer yogur, primero se explicó el yogur y luego el queso. Cuando vamos a hacer yogur lo primero que hacemos es matar todas las bacterias que vienen en la leche. ¿Cómo las matamos? Calentamos la leche. La calentamos mucho. No llegamos a hervirla, pero la calentamos mucho. Llegamos a 82 grados o así. Eso es mucho calor. Entonces, lo que hacemos es matar todas las bacterias que no nos interesan que hay en la leche. Las matamos. Luego la enfriamos otra vez y echamos las bacterias que sí que nos interesan. Las bacterias que hacen el yogur. Aquí las que trabajan son las bacterias. Yo soy el director de orquesta. Yo las dirijo. Bueno, pues ese aparato de ahí es una yogurtera. Aquí lo que hacemos es, ahora está apagada y está vacía, lo que hacemos es meter los yogures y están 7 horas con calorcito a 40, 42 grados. Pasada de esas 7 horas las metemos a la nevera y el yogur ya está hecho. Eso es lo que os estáis comiendo estos días en la cena. El queso es más complicado. El queso, no matamos las bacterias que vienen en la leche porque nos interesan. Son bacterias que nos interesan. Son bacterias que luego nos van a ayudar a que el queso tenga saborcito. Llenamos la cuba hasta arriba, hasta aquí, de leche. Echamos, aparte de las bacterias que vienen en la leche, echamos más bacterias, las que nosotros queremos, para dirigir la orquesta. Lo dejamos un ratito, que esas bacterias empiecen a trabajar y cuando ya han trabajado suficiente, echamos el cuajo. El cuajo se tiene de los corderos y los corderos lo utilizan ellos para digerir la leche. Nosotros hacemos algo parecido. Echamos el cuajo en la leche y conseguimos que la leche cuaje. Conseguimos una cuajada, que eso seguro que os suena. Una cuajada, ¿no? Seguro que habéis comido muchas veces cuajadas. Pues nosotros lo que hacemos es una cuajada a lo grande. ¿Vale? Pasad por aquí y si queréis, como tenéis las manos de guarras. Tocadla un poquito, para que veáis. No es leche ya, esto es cuajada. ¿Vale? Huele bien. Huele bien, huele a cuajada. ¿Veis que ya se puede cortar? ¿Vale? ¿Qué conseguimos al cortar la cuajada? Pues mirad, aquí, si os acordáis, hemos hecho un pequeño corte en la cuajada. ¿Qué está saliendo aquí? Como un líquido. Está saliendo un líquido, ¿no? El líquido de la yo. ¿Veis que está saliendo un líquido? Sí. ¿Qué has dicho? Sí. El suero. Muy bien. ¿Vale? Lo que estamos haciendo ahora es eliminar, al cortar, estamos eliminando el suero de la leche. Y nos estamos quedando con la parte sólida de la leche. Entonces, vamos a... Bueno, vais a cortar vosotros. ¿Vale? Vamos a hacer cuadraditos. ¿Vale? A ver, ¿qué tal lo haces tú? Vete haciendo líneas, ¿vale? Vais a ir cortando, os vais a ir pasando el cuchillo de unos a otros. ¿Vale? ¿Veis que, veis el suero cómo va saliendo, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Tocar un poco la... Coger así un poquito, para que veáis cómo es. ¿Vale? Está calentito. Bueno, pues imaginaos que ha pasado ya el tiempo suficiente en el que hemos estado trabajando. Bueno, pues ahora vais a coger los moldes. Y los vais a llenar. En la mesa puede caer suero, no pasa nada, ¿vale? Porque hay una garrafa allí para recogerlo. ¿Veis lo que está pasando, no? Se está yendo el suero, que no nos interesa. Y se está quedando el suero. Y se está quedando ya el queso. Esto ya podemos empezar a llamarle queso. ¿Vale? Esto es una cámara de maduración, ¿vale? Los quesos que hacemos nosotros, los que hacemos nosotros, ¿vale? Cada quesería tiene sus tiempos, ¿vale? Los quesos que hacemos nosotros van desde mes y medio hasta cuatro o cinco meses, ¿vale? Los que hacemos nosotros. Lo que hay que sería es que igual el queso está un año y dos años también, ¿vale? O tres meses. O tres años, puede ser, ¿vale? El queso que hacemos nosotros no, está a menos tiempo, ¿vale? Las bacterias que habíamos echado ahí y que estaban en la leche trabajan. Trabajan, despacito, ¿vale? Es un trabajo muy despacito. Y empiezan a comer cosas que hay en la leche y las van transformando, ¿vale? Y además, en la corteza del queso, en la superficie, empiezan a crecer cosas. Empiezan a crecer mohos, empiezan a crecer levaduras. Y todas esas cosas lo que van a hacer es dar sabor al queso, ¿vale? En el obrador el queso se hace exactamente igual. Lo que pasa es que en la cámara les damos un cuidado diferente. Y entonces, según el cuidado que damos, obtenemos un queso u otro queso diferente. Bueno, chicos. Pues muchas gracias por vuestra visita. Espero que hayáis aprendido a hacer queso, ¿vale? Y ahora vais a probar este. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias por este aplauso caluroso y que os sale del alma y del corazón espontáneamente. ¡Venga, hombre! Y a comer. Oye, que quede para vuestros compañeros, ¿eh? Como ya sabéis, aquí todas las semanas en el Club Chiquiocho tenemos deporte, ya que hacer deporte es muy importante para crecer fuertes y sanos. Hoy nos vamos a visitar la escuela de volei del colegio Margarita Salas. Allí vamos a ver cómo niños y niñas de entre 5 y 7 años aprendan a desenvolverse en este deporte. Estamos en la escuela de Margarita Salas de Bolívar. Hola. Pues este es un pasito más del club que lleva 3 años de vida. Llevamos 3 años. Un día estuvimos en Chiquiocho haciendo actividad con los un poco más mayorcitos y surgió la posibilidad de trabajar en el colegio Margarita Salas, de Arroyo de la Encomienda, en una actividad extrascolar, en la que lo que ofertamos a niños de 5 y 6 años es voleibol. Lo que voy a hacer es salirme del aro por delante y lo tengo que rodear, ¿de acuerdo? Lo rodeo, ¿de acuerdo? Es vuestro primer año haciendo voleibol, me imagino, practicando este deporte, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué empezasteis a jugar a voleibol? Pues... Pues porque me dijeron mis amigas que era divertido. Y yo porque... pues vi que se apuntaban todas y yo también quería. Oye, ¿y es divertido de verdad, como te habían dicho tus amigas o no? Sí. Mira, una cosa que cuidamos mucho es repetir sistemáticamente el orden de entrenamiento. Siempre hay un calentamiento previo, una serie de juegos para activarlos y después ya ir trabajando. Primero, lo que son ejercicios más técnicos de cada uno de los golpeos del balón, darle de dedos, darle de brazos, el saque... y luego al final del ejercicio acabamos pues que intente jugar un poquito para mirar. Paramos muchas veces para que los niños vayan a beber agua. Insistimos mucho en que es necesario que beban agua, que descansen, que se recuperen. Son 20 niños que se han apuntado desde el principio del curso. Entrenamos dos días a la semana, una hora cada día. Y estamos muy contentos porque son niños pequeñitos que nunca habían tenido contacto con un balón. Has aprendido un montón de cosas, ¿a que sí? Sí. Por ejemplo, ¿qué has aprendido? A sacar y a darle de brazos. Venga, vale, alto, alto. Dejamos los balones en la pared. Vamos a beber rápido agua, ¿de acuerdo? Bebemos agua y volvemos. Al principio pasábamos más tiempo consolando a los niños que lloraban porque habían recibido un golpe de un balón que a poder hacer ejercicios, pero la verdad que salió todo muy bien. Y como podéis ver un poco lo que buscamos es que primero que pierdan el miedo al balón. En un deporte en donde hay mucho golpeo, siempre es impacto del balón. Y luego lo siguiente es que haya control sobre el balón. Oye, ¿cuánto miedo te ha dado el balón al principio? Muchísimo. ¿Y por qué os da miedo el balón? Pues si me da la cara. Pero ¿y alguna vez te habrá dado, a que sí? Sí. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Ves? ¿A que no hay que tener miedo al balón? No. Voleibol es un deporte muy técnico, que no se me ofenda nadie, pero hay otros deportes que son más fáciles de entenderlos, son más fáciles de ponerlos en práctica. Y en cambio en el voleibol una de las frustraciones mayores es que intentas hacer las cosas y no te salen. Te empiezan a decir los entrenadores que hagas cosas raras con las manos, que pongas las manos de una manera rara. Entonces aquí lo que buscamos es eso, ¿no? Que tengan esa coordinación con el balón. Habéis visto, por ejemplo, que hay ejercicios que simplemente es lanzar el balón y cogerlo. Pero queremos que lo cojan de una manera concreta. Queremos que se muevan y que siempre estén el balón por delante. Para que aprendan esa coordinación. Es un poco difícil, que yo veo que es difícil, ¿eh? No. ¿No? ¿Qué es lo más fácil para ti, lo que más fácil te resuelve? Jugar partidos. Niños que ya le han perdido todo el miedo y que le dan con mucha fuerza. Y niños que todavía les está costando. Y jugar. Que se lo pasen bien, que estén una hora, que se diviertan. Y que, como dicen sus padres, se cansen un poquito y así cuando llegan a casa luego a merendar ya están cansados. Y ya esa parte la tienen más trabajada para luego poderles llevar a la cama. Nosotros tenemos una estructura desde la escuela, que llamamos que es esto. Luego hay benjamines, alevines, infantiles, cadetes, hasta juveniles es lo que tenemos este año. Automáticamente nosotros, el año que viene, a estos niños les ofreceremos, a los que son mayores y pasan a siete años, la posibilidad de formar parte del equipo Benjamín o Prebenjamín. Para mirar. Y seguiremos trabajando con la escuela. Todo el mundo tiene sitio. La selección natural se hace más adelante. No ahora todavía, porque encima en este deporte todavía ahora es muy difícil distinguir. Sí que vemos niños que tienen una habilidad que a nosotros nos maravilla. Pero ahora mismo todo el niño que quiera jugar a voleibol tiene sitio para poder jugar y competir en benjamines o simplemente entrenar o probar o divertirse nomás. ¿Qué has aprendido durante todo este año? ¿Ya se va a acabar casi casi el curso? ¿Qué has aprendido? Pues tirar de entrebazos y lo que me ha gustado más es los partidos. Y del deporte pasamos a hablar, como hacemos todas las semanas, de economía. Hoy vamos a estudiar un término que en principio no os va a sonar de nada, pero cuando acabe este vídeo seguro que lo domináis. ¡Aprendemos! ¿Qué son las importaciones? Hoy vamos a hablar de dos conceptos que seguramente no sepáis aún. Las importaciones y las exportaciones. Suena un poco raro, pero es muy simple de entender. Comenzamos por las importaciones. Cuando, por ejemplo, compramos en un supermercado un producto que está fabricado fuera de España, eso es un producto importado o una importación. Pero este término no solo se aplica a la comida, sino también a cualquier producto que imaginemos. Con las exportaciones pasa lo mismo, pero al revés. En el caso de España hablaríamos de exportaciones cuando nosotros enviamos productos a otros países para que sean vendidos o consumidos allí. Las importaciones y las exportaciones son básicas en el funcionamiento de la economía de un país. Por ejemplo, en el caso de España son importantes porque así ayudan a vender más a las empresas españolas y además también ponen a nuestro alcance productos que nosotros no fabricamos. Las importaciones y exportaciones tienen muchas más cosas para explicar, pero de momento nos vale con que entendáis lo que significan. Y con esta clase de economía terminamos el programa de esta semana. El Club Chiquiocho de la semana que viene lo abriremos visitando el Colegio Reinado del Corazón de Jesús. No os lo podéis perder porque cuando nos acercamos hasta allí con nuestras cámaras nosotros nos quedamos alucinados con todo lo que nos enseñaron. Así que ya sabéis, en una semana tenéis una nueva cita con nosotros. Aquí, en el Club Chiquiocho, no faltéis, ¿eh? ¡Adiós! ¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? Me han dicho que eres la mejor, guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank.